Rallando los vagones y también los bulevares Ya no hay nada que nos frene, ya no hay rezo que nos salve Yo nunca he sido bueno, siempre todo un detestable Consumiendo el veneno que se expande por el aire Y que más da si todo se acaba Solo quedarán recuerdos que plasmamos en la cuadra Ahora sonrío contento tras el trago de mi cagua Viendo a todos mis hermanos cumpliendo lo que soñaban Siempre firmes en la meta, este estilo los afecta Así es como lo traigo, letras perfectas Con unos cuantos versos, algo que no comprendan Como cuatro vatos locos rapean como leyenda Me prendo un blunt y escucho susurros Versos oscuros, se los juro Esto no es normal, todos los días crudo Por el momento no estoy seguro Viviendo en mi vida de freestyle sin pensar en el futuro En un día tan normal, donde todos se ven muertos Donde existe la lealtad, la tristeza y los lamentos No puedo salir tranquilo, se siente frío el viento Hay que ponerse bien al tiro, como se ve el movimiento En un momento se te acaba la racha de buena suerte Sé que el día que voy a morir va a ser por culpa de un cohete Esto es de vida o muerte, estamos deambulando en mentes Mi compañero es un chango, ve el futuro y tiene lentes Se nos hace vicio dejar la placa en los muros Por salvar mi vida me he metido en lados muy oscuros Mi jefa se preocupa por mí, yo por mí ni me apuro Estoy fumando con mis hermanos, creando hip hop puro No quiero que me visiten si es que a la tumba me mudo Voy para adelante y al más parlante lo dejo mudo Me busco problemas porque sin problemas yo me aburro Están huyendo mis temas, mientras quemas más churros Entre las piernas de esa perra busco la paz En alguna zona clandestina de la ciudad Donde hay putas también drogas, donde el dinero gobierna Donde si no piensas rápido te cae la verga Pensamientos muertos corriendo de torretas Con un chingo de hierba entre cuerpos en hieleras Derribando esa barda y subiendo la escalera Más lejos de mi casa, más cerca del cajón Con la suerte de caer a cana o al panteón Aventé mi destino a la suerte El reloj sigue corriendo, por mí viene la muerte Cargo perfume, olor a muerto Mi libreta está viva pero muerto mi cerebro Voy caminando, muchos corriendo al borde del abismo Me pongo una loquera hasta quedar torcido Hasta quedar torcido Con mis vantardos Alucinando Con el TH que me estoy fumando Quedamos torcidos De la loquera Fumamos piedra Escucho voces en mi cabeza No me dejan en paz Mi funeral Los demonios me atormentan Esto es fatal Unión, disciplina y lealtad Mirando el cielo Todo se me olvida Vamos para arriba Volando alto 4'20 Olvidar Estos malos ratos Con pastillas pierdo la cordura Pensamientos muertos Nublan mi cabeza Estos demonios en la noche te atormentan Caminamos ya de negro Nadie nos observa Putrefacto Siempre ha sido nuestro olor Vamos dejando un mal olor Directo al panteón Los muertos están esperando Que llegue el afro Sacando y ponchando No, 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 no